Yo no vengo a buscar Ni tampoco a pedir Una cruz a niñar Es para decirte que De cada grito que No nos saltábamos nada Es para decirte que Que la realidad y la ficción Es que la velocidad Hasta el punto de engañarme De quererte como nadie Ni siquiera conversar Y si eres muy tranquila Tranquila A buscarme A querer ganar la cosa Con la vida En silencio Como regala en adelante Normal que así Que así presienta Como andar Y si tienes Cuando un año Yo te juro Que vas a probar En un ritmo En silencio Como regala en adelante En lo mal que así Presienta Como andar En silencio En silencio Y siquiera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tenta decirme que entre la realidad y la ficción Equiparme sin nada más Hasta ahí pudo de engañarme De quererte como a nadie ni siquiera conversar Y si bien eres muy tranquila Tranquila a buscarme A querer ganar la cosa con la vida El silencio como regla en adelante Y es normal que así me sienta acomodada Y si bien eres muy tranquila Y si bien eres muy tranquila Y si bien eres muy tranquila Yo te juro que las tomaré consigo Que el silencio como regla en adelante Y es normal que así me sienta acomodada Un placer El silencio como regla en adelante Y es un teil de la siempre Oficinio como regla Y es una almeja de que aquí te llev space Con el silencio como regla Es increíble No más becas Y hagas la lang tips